Pero hubo más medallas Exactamente, vamos a hablar del golf porque los hermanos Allen, ambos tuvieron podio uno de plata y uno de bronce aunque la rabia los embargó un poquito en realidad porque se esperaba que alguno de los dos ganara la medalla de oro lamentablemente se empató se fue tipo una muerte súbita a Mariano Naranjo y el colombiano pues se quedó con la apreciadora El golf llegó a su final en esta competencia bolivariana en dramática final de playoff ya que habían empatado en puntuación en la rama masculina Patricio Salem se quedó con la medalla de plata mientras que su hermano Sebastián obtuvo la de bronce la de oro fue para el colombiano Álvaro Pinedo De hecho, de hecho, si esta pato, bueno, pato, mi hermano perdí en playoff pero ganó, ganó experiencia, aprendizaje que es lo más importante y nada, todo esto suma la verdad que se va medio molesto pero en dos minutos se le pasa porque estamos yéndonos a Chile ahorita a jugar el abierto de Chile así que está todo bien La calentura del momento imagino de estar tan cerca Sí, estuvo cerca, pero como te digo el golf son 72 hoyos y nada está dicho hasta el final así que su resultado no dio, no fue suficiente pero estoy seguro que va a servir para bien porque de esto se aprende, se aprende de mucho más que de cuando se gana ¿Qué sensación de jugar esta experiencia de los bolivariana? Increíble, la verdad, competir por una medalla y por mi país de nuevo ha sido regresándome a mis 18, 16 años cuando defendía los colores patrios la verdad que muy orgulloso muy contento y mi tercer puesto me voy feliz, en verdad le gané a varios solo me ganaron dos y yo saco todo positivo la vida es positiva Yo sabía que hoy era un día difícil porque siempre competir con los locales los locales son favoritos me sentía con mucha confianza pero sabía que era difícil lo que tocaba y la verdad quise trabajar hasta el final y las cosas salieron bien ¿Qué experiencia se lleva del Perú de haber competido en estos bolivarianos? No, la experiencia muy bonita teniendo en cuenta que es la primera vez que Gold entra, digamos a los Juegos Bolivarianos para mí es muy satisfactorio de Perú pues me llevo, digamos una impresión buena ya he venido otras veces pero realmente en Perú siempre ha sido la atención ha sido muy buena y todo perfecto la impresión que me llevo realmente es muy buena la cancha también estuvo en muy buenas condiciones hoy era un día difícil porque siempre cerrar los campeonatos es lo más duro ¿Complicado? Sí ¿Complicó mucho en realidad ese último tramo se había empatado antes de Perú de Compatir? Sí, sí, sí o sea siempre el último día cerrar el campeonato donde empieza ya la experiencia y el temple y todo eso cuenta y yo creo que finalmente no perdí la esperanza hasta el último hoyo y logré salir digamos a favor Colombia en lo más alto del podio en esta ocasión Sí, muchas gracias la verdad pues estoy muy contento de poderme llevar la malla de oro para mi país y a ustedes muchas gracias por todo Por otro lado en las damas la peruana María Salinas obtuvo la medalla de plata por tan solo un punto de diferencia de la representante de Guatemala Lucía Polo completa el podio la golfista colombiana Daniela Vargas De hecho se me escapó de las manos la medalla de oro pero feliz por la medalla de plata ¿Qué es el nivel de la competencia? Siempre es muy alto aquí vienen los mejores deportistas de cada país y se lo ganó la de Guatemala ¿No? También está el oro porque se apunta para sumar más en el medallero y el granito de arena puesto en el golf porque hemos ganado tres medallas Sí, claro estamos felices de poder aportar al equipo peruano como primera vez jugamos estos juegos y felices ¿No? ¿La intención de jugar como equipo de estar aquí con la gente en un campo que ya se les hace bastante familia? Muy feliz en verdad la gente ha venido a apoyarnos de todos los clubs a seguirnos y nos hace un sentido como en casa ¿No? Muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!